También acento esta hermosa canción pronta entrega y ellos en un rato van a entregar todo arriba del escenario, claro, pero antes pasaron también por el móvil de Mega para contarnos qué onda, cómo se viene este Kilmer Rock, hablamos de Los Pericos, ¿cómo están chicos? Bien, contentos de retomar la vida en festivales, con encuentros lindos, con colegas y demás y como vengo diciendo, lo importante es que se reactivó el festival porque se reactivó la industria y estamos muy contentos de disfrutar este nuevo comenzar que nos pone a todos muy contentos Bueno, ustedes durante la pandemia hicieron de todo, ¿no? Streaming, un montón de cosas, shows online pero esto es otra cosa, el vivo es el vivo El vivo es otra cosa, es todo para nosotros y somos una banda muy de tracción a sangre de estar arriba del escenario, así que para nosotros poder estar nuevamente rodando es genial Ya venimos de estar en México y en Perú, bueno, dando vueltas también que por suele se abrió en todos lados y ahora nos vamos de gira el mes próximo para Estados Unidos, vamos a estar ahí casi todo junio y México también y España después, así que estamos contentos Bueno, se viene de girar todo hoy acá en el Quémes, también con la posibilidad de disfrutar de otras bandas también miren, tempranito, está bueno Sí, no, más bien, bueno, ahora escuchar a Virus es una emoción no los escucho desde hace un tiempo largo y después, bueno, si podemos, nos quedaremos a ver a Gorilas, que también está muy bueno En Viva Pericos debería haber un tema de Virus, ¿o no? En un momento probamos, pero bueno, al final elegimos canciones que son como... que tienen más que ver entre sí, como un trencito y nada, bueno, ya que no quite que por ahí hagamos una segunda versión Viva Pericos 2 y metemos más Y qué lindo video que se mandaron todos adentro del Río de la Plata Ah, sí Un lujo eso Sí, estuvo buenísimo, fuimos ahí, ya tengo un barco y nos fuimos ahí todos a filmar ahí un poco en el Delta, en una isla y otro poco navegando Vivo, genial ¿Cómo fue el post ahí de grabar ese video? Porque todos veíamos la foto y nos dijimos, ¡guau! Fueron muchas horas, fue tedioso, la pasaron bien y se mataron de la risa No, básicamente nos matamos de la risa, la pasamos bien y si quieren verlo en YouTube, en Pericos Web TV hay un especial de cómo se hicieron los dos videos en el barco y todo y está genial, ahí lo pueden ver Vamos a reír un rato ahí ¿Cómo se viene la lista de temas para este Quilmes? Al palo, arrancamos con Casi Nunca Lo Ves, directamente así, a la mierda y vamos a darle palo y palo ¿Va a haber canciones de nuevo disco o sí? Ah, sí, sí Sí, por supuesto, obvio Chicos, placer como siempre que pasen acá por Mega los queremos muchos, lo saben, así que en un rato los estaremos escuchando pincharemos un poquito del escenario claro y estaremos escuchando también en vivo Claro, un beso gigante y gracias siempre Mega por estar Muchas gracias Mega y ahí nos vemos Totalmente, muchas gracias y nos vemos Los Pericos pasando por el aire de Mega Nosotros seguimos con el escenario principal y con Virus en vivo también en este Quilmes Rock